¿Qué tal amigos de el What If Podcast? Sean bienvenidos a este capítulo especial y vaya pues que que capítulo tan especial obviamente porque tenemos vaya tenemos un invitado muy muy interesante que nos va a platicar algunas cosas ya ya irán viendo más o menos el calibre de la persona que les hemos traído hoy pero pues bueno soy Spider Emilio su anfitrión de este episodio y me viene acompañando como siempre el buen Uncharted Robby hermano ¿Cómo estás? Estoy muy bien muchísimas gracias muy contento muy nervioso pero más contento que nervioso que cualquier otra cosa estamos aquí estamos aquí no me lo creo te lo juro que estamos aquí no me lo creo exactamente hermanito y pues mira vamos a presentar a nuestro invitado que ya lo están viendo en pantalla estamos hablando de más ni menos que de Cruz Contreras ya seguramente ya han escuchado de él porque se ha hablado muchísimo acerca de su trabajo en animación en Hollywood desde hace ya varios años así que pues Cruz ¿Cómo estás? Bienvenido al What If Podcast Hola muy bien muchas gracias ¿Qué nervios? porque siento que aquí sí saben mucho de Spiderman Más o menos yo creo ¿No? Eso me han dicho Sí sí pero créeme aquí los nerviosos los emocionados somos nosotros créeme porque no sabes la alegría que nos da tenerte aquí Sí exactamente mira primeramente yo quisiera agradecerte por haber accedido a estar en este pequeño espacio para fans de Spiderman fans de la animación en general pero se me hace muy loco como son las cosas de la vida como por ejemplo yo te conocí a través de una nota de internet donde mexicano que trabajó en Spiderman into the Spiderverse gana Oscar o sea jamás creenos que jamás nos imaginamos de pasar esa nota donde te conocimos donde te pusimos en nuestro radar digamos como fandom y a tenerte aquí muchísimas gracias en serio ¿Eh? No muchas gracias a ustedes por invitarme estoy muy feliz Fíjate eh yo le estaba platicando a Roby que desde tu trabajo en Into the Spiderverse en todos lados se llenó en internet de pronto con conozcan al animador mexicano que trabajó en Into the Spiderverse y yo ah caray O sea yo 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 no yo no yo no yo no yo no estaba enterado ya fue que se empezó a realizar tu nombre en todas partes y ahorita de hecho estás volviendo a sonar por una película que está nominada al Oscar que se llama El monstruo de El monstruo del mar Eh, bien ahí, eh. O sea, ya van 12, o sea. De Netflix, ¿cierto? De Netflix, sí. Ah, caray. Wow. Y me imagino que te debe de abordar como alguna alegría especial, como es lógico, ¿no? El estar de nuevo en camino por un Oscar, en la posibilidad de tenerlo. Sí, esta es la tercera vez. ¿La tercera? La primera fue, obviamente, Into the Spider-Verse, en la segunda fue Más Sea de la Luna, en el 2021, y que estuvo nominada al Oscar, y ahorita Monstruo del Mar. Guau, felicidades, ojalá, ojalá que sea esta la segunda, entonces. En algún punto, digo, hemos investigado un poquito, ahora que te conocimos, nos acercamos a ti, en tu carrera, a lo mejor sí te imaginaste que ibas a lograr participar en películas y todo eso, pero ¿te imaginaste alguna vez que ibas a ir por el Oscar tan así? Jamás me imaginé que iba a terminar en películas, o sea, partamos de ahí. Ok, ok. Nunca, nunca te pasa por la cabeza, o sea, como que es el sueño a, pues, a tener, ¿sabes? O sea, es como, estudias animación y, pues, te sueñas, quiero trabajar en películas animadas, pero jamás esperas, como, ¿qué tipo de películas, no? O sea, no, no te cae el 20 de que, o sea, como que lo tienes como un sueño irrealizable, como un sueño guajiro, o sea, como, ojalá yo trabaje en una de estas películas. Pero, como que, mientras vas estudiando y vas viendo cómo está la situación en México y así, te vas, vas como poniendo los pies en la tierra y dices, ok, creo que tal vez el camino sea trabajar en diseño gráfico aquí en México, en, a lo mejor, un poco de animación en comerciales, porque te vas dando cuenta que la industria de la animación 3D, sobre todo, no está tan desarrollada en México, ¿no? Claro. Y, 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 pues, yo tener la oportunidad de trabajar en estas cosas, sí, fue, es, es una locura, ¿no? Es algo que no vi venir ni en mis más grandes sueños. Y mucho menos el Oscar, o sea. Claro, sí, no, no te imaginabas entonces llegar al Oscar. Oye, y, por ejemplo, digo, eres de México, entonces, eh, obviamente, digo, yo quisiera saber qué dificultades, eh, quizá te topaste aquí en el país, como para tener que buscar oportunidades en otro lado, donde ya estás triunfando, pero, por ejemplo, ¿tú sientes que hubieras podido tener ese éxito aquí adentro, aquí en, en tu país de origen? No creo. ¿Quién sabe? Yo, esto nunca lo he hecho en entrevista, pero ojalá esto no se vuelva a olvidar, pero, fue más, fue más fácil entrar a trabajar en Sony que entrar a trabajar a Televisa, para mí. ¿En serio? Y, pum. No, pero. Yo mandé currículums y cosas hacían Televisa y jamás me contestaron, y en Sony sí. Guau. Ok, ok. Tú ibas específico en la animación, por lo que sabemos, ¿no? O sea, tú ibas derecho a eso. Eh, yo te quería preguntar, porque, de hecho, con Emilio fue un, un tema así como de, oye, ¿cuál es su, como, su nombre de oficio tal cual, no? Porque, por ejemplo, le explicaba lo de, lo de los cocineros, y a una persona, por ejemplo, le decías, ah, es que él es cocinero, puedes llegar a que se indigne porque no, yo soy chef. Ajá, ¿sabes? Entonces dijimos, China, hay que tener cuidadito con eso. Es que. Me imagino que, ajá. Bueno, yo lo encontré, encontré el nombre de tu puesto, que es Character FX Artist, pero le decía a Roby, no lo vaya yo a pronunciar mal. Entonces, por eso le dijimos. Ajá, o que en español quieras decir. Exacto. Bueno, lo traduzcamos mal y sea totalmente otro puesto. Persona FFX Artista, ¿no? Así como. Para que no haya falla. Pero si eres diseñador o te consideras artista, ¿cómo podemos decir? Mira, sí, en efecto, o sea, el título, mi título es, soy un Character FX TD, Character FX Technical Director, como director técnico de efectos de personaje, aunque el nombre en español no existe. Entonces, eso es en inglés, ¿no? Ok. Pero, pues, yo estudié animación, entonces, bajo la ley, soy licenciado en animación, pues, animador. Ok. Y lo cual es como un poco ambiguo porque yo soy un animador técnico, pero en la industria se le conoce a un animador a alguien que hace una labor diferente. Un animador es alguien que mueve los cuerpos de los personajes. Y un animador técnico es la gente que agrega efectos sobre la animación de los personajes. En el caso, es lo que yo hago, pelo, ropa, músculos, plumas, todo lo que esté alrededor de un personaje. Ok. Y, por ejemplo, podríamos decir que en Into the Spider-Verse, ¿tú te encargaste de que tuvieran esas texturas tipo cómic? Yo me encargué del movimiento de la ropa, el movimiento del cabello y todo lo que se pueda mover como ropa o como cabello. En el caso de Spider-Verse fueron telarañas. En el caso de Monstruo del Mar fueron las velas de los barcos, las cuerdas, todo lo que pueda moverse más o menos como pelo o como ropa. Ok. Todos así, ¿no? Como, ¡ah! Muéstranos tus manos, por favor. En este caso, digo yo porque he convivido también con gente, pues, fan, digamos, de la animación como tal, ¿no? Que muchas veces no tenemos el conocimiento técnico. Por lo que he visto en tus TikToks, porque te digo que me empapé bastante de las redes sociales, tus Reels y eso, realmente es un labor técnico muy cañón, ¿no? No sé, yo diría que es casi como programar así de, uno pensaría que es como agarras aquí, picas acá, le pones play y ya se va a mover. Uno pensaría que es así realmente, así. Pero, de verdad, es un esfuerzo técnico muy cañón y es curioso cuando traes a gente o le enseñas cómo hago ropa, ¿no? A alguien y la gente no tiene ni idea de que eso existía detrás de las películas, ¿no? Hay gente que yo le digo, mira, así es como sería una bandera, supongamos. Y cuando lo ven es como, ¿no lo dibujas? Y yo, no. O sea, estoy malísimo dibujando, ¿no? Y la gente le saca de onda porque es como, ¿no dibujas? Y yo, o sea, sí dibujo, pero no, o sea, no me gano la vida dibujando. Claro. Sí, sí. Y eso solamente es un área, ¿no? Hay muchísimas áreas también donde el dibujo no es tan necesario y hay otras áreas en donde el dibujo es súper necesario. O sea, hay de todo. Ok, ok. Por ejemplo, no sé, mira, ahorita todos sabemos que Disney es como el super emporio, ¿no? De la animación. Lo que noté, digo, hace rato andaba por el cine, todavía están proyectando la del gato con botas. De lo que más se comenta es que tiene una animación a detalle parecida a la de Into the Spider-Verse. Entonces, ¿tú dirías que ya podría convertirse en un nuevo referente para próximas películas animadas? O todavía se... Porque, digo, hay varias animaciones que han tratado como de calquear quizá el estilo de Disney en algunos apartados. Pero Spider-Man sí fue algo que sorprendió a todos porque pues vaya nadie lo veía venir. Y aparte sí, 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 se sentía que era un cómic en movimiento siempre. Entonces, es algo que no se había visto antes. Sí, este tema me gusta mucho, me apasiona mucho. En el 2019, cuando yo estaba dando entrevistas, yo les decía, cuando yo vi las primeras etapas de Spider-Verse, yo pensé, esta película va a cambiar la animación como se ve ahora. Y ahora estaba yo dando entrevistas de Monstro del Mar y me preguntaban de Across the Spider-Verse y les decía yo, qué curioso es que yo dije en ese momento que iba a cambiar la animación. Y está pasando, ¿no? Siento que durante por mucho tiempo estuvimos en el estilo Disney, el estilo Pixar, donde todas las películas trataban de parecerse a estas películas, ¿no? O sea, incluso de otros estudios. Otros estudios estaban tratando de imitar este estilo. Y era una locura porque cómo le puedes ganar a Disney, a Pixar en su propio juego, ¿no? Es difícil. Claro. Después Spider-Verse llega con esto que es algo completamente nuevo y está marcando un nuevo referente y ahora he escuchado mucho cómo la gente está llamando al estilo Spider-Verse, ¿no? Y están dejando ya al estilo Pixar y lo estamos viendo en taquilla. O sea, películas que encajan perfectamente en el estilo Pixar como Strange Worlds o Lightyear están fracasando en taquilla, no les está yendo bien. Y películas que están bajo el estilo Spider-Verse como Mitchells contra las máquinas, como Gato con botas, Bad Guys, les está yendo súper, súper bien. Entonces, tal vez estamos viendo un nuevo camino hacia la animación, ¿no? Y no estoy diciendo que porque es el estilo Spider-Verse todo tiene que verse de esta manera. No, es más como, siento yo que el estilo Spider-Verse es como decir, puedes experimentar en hacer otras cosas, lo que tú quieras, pero experimenta. O sea, no todo tiene por qué ser fotorrealista y de ese mismo estilo del que siempre se manejó antes, ¿no? Sí, porque, o sea, se puede, sí se puede, o sea, se ven esas películas, las de Disney y Pixar y te quedas apantallado por los efectos y el detalle minúsculo que tienen las texturas, pero también ves este otro tipo de experimentos. Por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho el stop motion y le encuentro mucho más valor a las películas que se hacen con ese estilo a las de Pixar, ¿no? Que obviamente, pues también queda apantallado cuando las ves en una pantallota y te encuentras con cada minúscula textura y dices, ah, wow, pero la neta, yo quizá le encuentro, bueno, ahorita Pinocho, ¿no? Que se ha vuelto también muy popular y son justamente tanto Pinocho como El Gato con Botas, dos películas que no están reflejando el estilo que se volvió famoso para Disney desde ya hace un par de décadas, o sea, está cañón. Yo justo decía que se me hace súper injusto casi casi de que Pinocho haya salido este año porque Pinocho es una película que merece el Oscar, sí, o sea, definitivamente, pero siento que debieron o El Gato con Botas esperarse un año o dos o Pinocho salir un año antes o esperarse porque siento yo que El Gato con Botas de verdad merece también un Oscar, ¿no? Es un peliculón, o sea, y la manera en la que todo el arte es muy bueno y la manera en que toca temas que no se tocaban antes también es muy bueno, ¿no? Justo daba una entrevista antes en donde yo les decía que es la primera vez, DreamWorks, algo que les falla mucho es lograr crear como appeal en sus personajes, o sea, que un personaje te caiga bien y al mismo nivel que Disney o que Pixar lo hace, porque, o sea, Disney y Pixar tienen una magia de que en cinco minutos tú ya te enamoraste de sus personajes, pero a DreamWorks le cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Y yo le decía a alguien, creo que después de haber El Gato con Botas y ver al personaje este de Perrito, siento que Perrito es el personaje que más appeal tiene en las películas de DreamWorks al nivel de Disney y de Pixar, ¿no? O sea, es como, no es porque no te caigan bien los personajes, sino un buen appeal es cuando acabas de conocer al personaje y tú, espectador, dices, yo no quiero que nada le pase. Sí, exacto. Claro. Y Perrito es eso, tal cual. Y ahorita me acordé, imagínate, por ejemplo, en el Shrek al principio te cae gordo, pero eso ya hasta que termina la película que empiezas a preocuparte por él, pero eso es cierto, no me había fijado en esa parte, ¿eh? Porque, o sea, hay varias películas, igual como Entrenar a tu Dragón, que al principio ves a Hippo y es como, ¡ah, pinche mocoso ya, cálmate, güey! Te están diciendo que te quedes quieto, güey. O sea, siempre tienen algo que te cae un poquito en el 20, pero es cierto, no había pensado que Perrito le quieres dar un abrazo. Sí, hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Moana, no me acuerdo qué animal fue, creo que el cerdito, que presentan al cerdito en Moana y Moana se avienta a la aventura en el barco y se lleva al gallo, al pollo, y deja al cerdito, y había gente que estaba enojada porque se había enamorado del cerdito y el cerdito no sale en el resto de la película, y el cerdito lo presentaron en 10 minutos y se acabó, pero aún así la gente se había enamorado del cerdito, ¿sabes? El cerdito vendiendo más que las figuras de Moana, imagínate, ¿no? 10 minutos. Exactamente. Eso, fíjate, no me quiero quedar con las ganas de decirlo, esto que acabas de preguntarle y esto que nos acaba de responder equivale al meme de eso lo explicó en un TikTok. Eso viene en el TikTok. Hay un TikTok que lo explica. Hay un TikTok que lo explica, exactamente. Sí, de hecho, tienes uno así, ¿verdad? Porque te digo, yo estaba on fire así revisando todo lo que podía absorber y ahí me quedé como, ¡buah! ¿Cuánta cosa aquí? Fíjate, eso de, por ejemplo, yo quería dar una opinión acerca cuando vi por primera vez el trailer de Into the Spider-Verse. No te sabría decir exactamente la sensación que sentí, pero me sentí raro al ver como... Yo decía, es que la imagen se ve como cortada, los movimientos se ven cortados, ¿no? Y yo como que no concebía que estaba viendo. Y dije, ¿qué pedo que es esto, no? Para mí, en lo personal, como el tipo de persona que soy, digamos, si yo me dedicara a la animación, para mí sería una locura que alguien viniera y me dijera, ¿sabes qué? Sobre todo ahorita que todo es 60 FPS, 120, ¿sabes? Conseguir pantallas que conciban esa imagen, ese movimiento, que alguien te diga, vamos a bajarle a tantos FPS. ¿Cómo? O sea, para mí sería increíble que alguien viniera y me dijera, ¿y qué eso va a funcionar? Para mí es... Tengo entendido, por ejemplo, un dato de que Peter B. Parker se mueve a 24 FPS, si mal no recuerdo, y Miles se mueve a 12. A 12, sí. Eso para mí, o sea, increíble, el nivel de detalle que tiene la cinta en eso. Y es en algunos momentos. Miles empieza moviéndose a 12 porque se supone que es un Spider-Man que no está experimentado. Y eventualmente, y en la parte final de la película, Miles se empieza a mover a 24 porque se supone que ya es alguien que tiene más experiencia, ¿no? Y Peter siempre se mueve a 24 porque pues está experimentado. La diferencia es que 24 hace que el movimiento se vea más fluido y en 12 se ven más cortados, más torpes. Claro. De hecho, tiene unas semanas, unas dos semanas aproximadamente que yo hice una especial en mi canal de que traté de tocar un poquito porque obviamente desde afuera contar cómo se hizo la película es muy difícil, pero a través de algunos making of, ese tipo de cosas, pues uno se da cuenta. A mí me sigue volando la cabeza y quiero saber si lo entendí bien. ¿Cada fotograma está retocado a mano prácticamente? ¿Por artistas? Sí, o sea, no sé cómo explicarte. Nosotros, algo que me gusta decir es que tú puedes pausar Spider-Verse en cualquier momento de la película y se va a ver perfecto. Se va a ver. ¿Por qué? Porque nosotros no estábamos utilizando desenfoque de movimiento. Esto es para que se vea lo más cómic posible porque cuando tú estás leyendo un cómic es muy raro ver el, ya sabes, el motion blur, ¿no? Ajá. No existe. Entonces, pues tampoco lo pusimos en la película, lo cual era muy difícil porque hay veces en que como artistas tratamos de esconder algunos detallitos entre el motion blur porque de todas maneras no se va a notar, pero en Spider-Verse no podía ser así y entonces cada cuadro se tenía que ver perfecto y sí, o sea, muchas veces teníamos como que detallar y esculpir cada cuadro para que se viera muy bien. Guau, es que me parece una locura. Imagínate 30 segundos de una animación, ¿cuántas, cuántas líneas no tuvo que dibujar alguien, ¿no? Y en el caso de Cruz, por ejemplo, la animación de la ropa, ¿cuánto le lleva dos segundos de mover esto, güey? O sea, y aparte de que, por ejemplo, el detalle de los FPS aporta al personaje de Miles porque es inexperto, también ayuda con eso, a que sientes que es como que Miles es un personaje muy de cómic, o sea, que es un cómic que se está moviendo porque se mueve muy lento. O sea, eso también es algo que le dio mucha vida a la película, curiosamente, a pesar de que se mueve más lento y le terminó dando ese toque único. Y aparte de las onomatopeyas también que tiene por ahí los cuadros de pensamiento, todo eso, o sea, fueron detalles muy preciosos. El que no se me olvida cuando lo vi por primera vez que dije, guau, el nivel de detalle no está de no mames en esta película. Cuando le pega con el bagel. Bagel. Y es como, no mames, o sea, está hasta el fondo y se ve. Es increíble el nivel de detalle que trae la película, neta. Yo a veces la estoy viendo y estoy pausando a ver qué cosa nueva veo, te lo juro. A mí me gusta mucho una escena de cuando Miles trata de saltar por primera vez del edificio y se ve cómo se pega y cuando cae se ve el ¡Ah! cuando va cayendo. Y cuando hace el salto de fe está la invertida y ahora está el ¡Woo! Y es el mismo plano pero ahora está hacia arriba con el ¡Woo! Eso me gusta mucho, güey. Es una genialidad todo eso. Es que de verdad son cosas que, por ejemplo, en el cine a mí me pasa muchísimo. Veo detalles pero no lo ves todo. Y cuando lo redescubres es como que ¡Dios mío! O sea, es como verdaderamente gozar una película así a full. cuando a Miles le encaja el traje en el reflejo es como a ver si esto siempre estuvo ahí y yo no me di cuenta la metáfora que estaba detrás de él, ¿no? Y es increíble eso. Sí, tú puedes ver Spider-Verse y seguir encontrando más y más cosas. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, ahí, por ahí se puede decir el mito de que todavía no descubrimos todos los cameos de Stan Lee, ¿no? Que yo me he contado no recuerdo exactamente pero tengo un video de hecho de eso creo que son siete y luego salió Phil Lord o Chris Miller y dijo que todavía no teníamos todos así los cameos. Dije, ¡No inventes! O sea, ¿dónde más, no? La cantidad de easter eggs que trae la película las referencias todo lo que no hemos visto imagínate. Esta película Into the Spider-Verse por el nivel de detalle me imagino que tomó más tiempo de lo usual en lo que se tiene como promedio en una película de animación, ¿no? Sí, sobre todo en las primeras etapas que era como la etapa de investigación para saber cómo iba a encajar en la manera en la que Sony hace las cosas. Nosotros pues tenemos ya una estructura de cómo funcionan las películas en Sony y cómo trabajarlas, ¿no? Nosotros le decimos Pipeline que en español es como tubería que es como cómo fluye el trabajo a través de los diferentes departamentos. Pues Spider-Verse rompía con todo esto. O sea, no encajaba en ningún lado y se tuvo que crear una especie de Pipeline solo para Spider-Verse, ¿no? Que para esto para los directores les encantaba porque ellos decían como significa entonces que están haciendo algo nuevo porque no está encajando en la manera en la que ustedes en la que ustedes hacen las cosas. Claro. Y en el proceso, por ejemplo, realmente es, por ejemplo, hay muchos rumores de cómo trabaja el universo cinematográfico de Marvel que pues es muy diferente. Es un apartado donde predomina en live action. Pero se dice que es muy caótico por el nivel de los personajes que tienen, ¿no? El nivel, vaya, lo famoso que son los personajes, el dinero que mueve obviamente todo eso. Al tener a Spider-Man, por ejemplo, Sony, que ya tiene con el personaje muchísimo tiempo, ¿se siente como esa presión de esto tiene que ser un taquillazo o realmente los dejaron trabajar a su manera? No sé, no sé cómo explicarte. Mira, en el live action Marvel trae su relajo intenso, ¿no? Con los artistas. Y creo que se volvió noticia hace poco de que casi, casi los medio maltrataban y así. Que en realidad no es culpa, en realidad no es culpa de Marvel, es culpa de los estudios por venderse tan barato y obligan a los artistas a trabajar horas extra porque no quieren quedar mal con Marvel. Pero en realidad Marvel, o sea, obviamente Marvel lo sabe, pero pues no es culpa de ellos, ¿no? Los que tienen que poner un alto son los estudios que están malbaratando su trabajo. En películas animadas no pasa esto, por lo menos en Sony yo nunca me he sentido así de abrumado de que no me va a salir y que no sé qué y cambios, mil cambios todo el tiempo, ¿no? O sea, no suele pasar así. Pero sí existe presión de que esta película quede bien, sobre todo por el éxito que tuvo la primera, ¿no? Claro. Porque siento que la gente ha puesto una vara muy alta para esta película, entonces estamos tratando de que quede lo mejor posible. De hecho, cuando anunciaron la secuela, o sea, yo sentí tan perfecta la primera que mi primera preocupación fue cómo le van a hacer en la segunda, o sea, no solo para la historia, sino visualmente, cómo van a sorprender a la gente, porque lo que mostraron en Intune no tenía precedentes. Ahorita, ya con los avances que hemos visto, pues ya vi más o menos por dónde le van a jugar, pero vaya, y no hemos visto nada, porque se supone que va a haber como cinco o seis universos en la cross, entonces, pues vaya, quién sabe qué tipo de locuras nos vayamos a topar por allá, y yo la verdad, si ya ahora sí ya me emocioné, ya dije, ya no, pues quién sabe, o sea, se nota que sí, de que nos van a sorprender, nos tienen que sorprender. Yo solamente trato de no ver los screenings de las películas en donde yo trabajo, porque no me gusta arruinarme la película, más que las de Spider-Verse, porque simplemente siento que no puedo evitar no verlas, pero por ejemplo todas las demás trato de no verlas, para que cuando yo vaya al cine, pues sea como si la estoy viendo por primera vez, a pesar de que ya vi como varias, varias etapas por las tomas en las que estoy trabajando, pero ya cuando estoy en el cine sentado viendo la película, digo, ah, por eso estaba yo haciendo esto, ¿no? Ah, ok. Sí. O sea, puedes estar trabajando en un elemento aislado y de pronto te das cuenta dónde fue a parar. Sí, o sea, voy trabajando como shots, pero nunca van en orden, tomas, pero nunca van en orden. Ok. Entonces, nunca sé así, supongamos, pues un personaje está agarrando una, no sé, una toalla, ¿no? Y ya cuando veo todo terminado, digo, ah, para eso utilizaba la toalla, ¿no? Supongamos. Ok. Qué chido, qué chido y qué mágico llegar así al producto final, ¿no? Y decir, o no me sé de pe a pa toda la historia, ¿no? O sea, poderla disfrutar, qué chido. Sí, Spider-Verse es un caso diferente, es así la vi. Y te puedo decir que yo salí, salí del screening, o sea, todavía no está terminada, pero o sea, salí de, o sea, el screening fue con storyboard y algunas secuencias ya terminadas. Yo salí con mi cara de qué acabo de ver, ¿no? O sea, no podía creer. Si yo pensé que Into the Spider-Verse era buena, Across the Spider-Verse es como lo triple. ¡Dios mío! ¡Faltan chingos para el 12 de junio! Pero sí, yo estoy ya así con todo lo que hemos visto, digo, el tráiler realmente muestra poco se puede decir, ¿no? Al fin y al cabo, ya cuando resumes todo, dices, dude, son como dos o tres locaciones las que vemos nada más. Pero qué bueno, ¿no? Porque de repente hay los tráileres que te enseñan todo. Yo, por ejemplo, yo hasta la fecha yo digo que uno de los mejores teasers que yo he visto en mi vida es el primer teaser de Into the Spider-Verse. Ok. El primerito, uno que salió en diciembre, que creo que no había diálogos, no había nada, o sea, que está Miles parado enfrente del tren y el tren le pasa súper rápido y se ve como la tumba de Peter Parker. Ese para mí fue el mejor teaser que yo he visto. Ok, ok, ok. Siento que lo necesario está ahí, pero sí crea como mucha, mucho hype en la película, ¿no? Claro, en lo que vamos a ver. Yo cuando me enteré que iban a hacer una película, a ver, no es ningún secreto, ¿no? Que muchos de los fans pues la fe en el universo que están construyendo a Spider-Man sí es como, ay, como que choca un poquito. Pero cuando llegó lo animado, eso fue como, a ver, esto no tiene nada que ver, esto es totalmente diferente. Yo tenía, de hecho, mi hype estaba como de, pues vamos a ver qué pasa, pero faltando un mes, no sé, como que algo brotó dentro de mí. Vi ya el tráiler final con Peter B. Parker, luego vi a Miles, luego vi a Penny, empecé a verlos a todos, dije, Dios mío, aquí hay historia para todos. Y una de las cosas que me gusta más de Interspervers, más allá de lo visual y todo eso, porque primero es que te enganche, ¿no? Por lo menos creo que con los niños es importante no ver que te llame la atención, que te enganche visualmente, pero hay historia para todos. Puedes identificarte como adolescente con Miles, puedes identificarte como adulto con Peter B. Parker, puedes identificarte con Gwen, es increíble, neta, cómo hace tantas, tantas cosas bien que, como dice Emilio, te daba miedo pensar en la secuela. Y ahorita que nos dices esto es como, oh, no, 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 no. La emoción. Los hombros, los hombros que, o sea, toda la carga que trae sobre los hombros ya en general esta franquicia de Spider-Verse no es cualquiera porque le dieron una vida a Miles Morales que antes no tenía porque en los cómics la verdad como que no se ha logrado ganar a los fans pero después de la película ya hay mucha gente que lo ama, sacaron su videojuego en el videojuego todo el mundo bien emocionado ahorita que va a salir Marvel's Spider-Man 2 en la secuela también todo el mundo wey, ya están los dos, no puede ser, o sea, le hicieron algo a un personaje que en los propios cómics el medio donde nació no habían podido hacerle, eso es reconocimiento triple yo he escuchado que hay gente bueno hay gente que me ha dicho que Spider-Verse es la mejor película de Spider-Man y punto, o sea, no mejor película animada sino mejor película punto sí, sí, sí siempre, de hecho, en el último top que yo hice que trato de actualizar cada 3, 4, 5 años dependiendo las sagas que se van presentando siempre está mi problema entre Spider-Man 2 Spider-Man Into the Spider-Verse porque es como repito Into the Spider-Verse lo trae todo, 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 todo de verdad yo la veo y la veo por como si vieras una película de Canal 5 no te la topas y te quedas viendo y estás atrapadísimo así me pasa con Into the Spider-Verse fíjate que yo estaba tan confiado en la película o sea, en lo buena que era porque mis amigos me decían es que no sé si verla no se me antoja y yo les decía mira, vela ve al cine vela si no te gusta yo te regreso el dinero porque yo estaba muy confiado de que lo que iban a ver era algo completamente nuevo ¿no? a mí me pasó con mi papá porque yo he ido con mi papá a ver todas las películas de Spider-Man el que me llevó la primera vez a ver la primera de Toby y me acuerdo cuando él me dice oye que salió una película animada pero que hay un Spider-Man este pues Spider-Man negro así me dijo ¿no? y yo no, pues sí es uno de los cómics ¿no? y dice ¿cuándo inventaron eso? le digo no, pues hay que ir a verla para que porque yo sabía que iban a contar el origen pues hay que ir a verla para que la entiendas y ya salimos y me dijo no, pues sí está buena como que él él que no conocía ni el concepto de Miles Morales para él fue como un o sea, él se enteró de que Miles Morales existía cuando vio las reseñas en la tele de que chingo un Spider-Man afroamericano ¿what? pero ya salió y dijo no, pues sí está buena está medio rara porque mi papá era fan de Spider-Man de los 60 ¿no? entonces de pronto ya ve que hay un multiverso y se queda así pues está rara pero está buena te meten en un Spider-Man sí justo eso iba a hablar mucha gente de hecho tengo una amiga en el 2019 o sea que yo puse así en mis redes salió Spider-Verse vayan a verla y así mi amiga me manda un mensaje me dice Cruz ya la vi pero te voy a ser honesta siento que es una película que no está no es tan buena siento que la historia se la sacaron de la manga ¿qué es eso de que hay un cerdo en la película? es por el cerdito de los Simpsons me decía y yo yo no o sea estos personajes están en los cómics desde hace mucho tiempo me decía no sé Cruz yo siento que esta película no va a estar buena no le va a ir tan bien y yo le dije no sé yo siento que va a ganar un Oscar y se rió y me dijo no ¿cómo crees que no se y cuando pasó le dije mira qué tal ¿dónde estás Amarae? ¿dónde estás ahora? es el turn down for what más épico que he escuchado sí es que no y a la fecha yo sí he visto videos de datos de la película que dicen que el Spider-Ham está inspirado por alguna razón en el de los Simpsons no sé por qué creen eso en el puerco araña puerco araña a ver es un buen gag es recordado es un buen gag es recordado pero no qué ver luego me van a decir que sale un cerdo en Harry Potter y es el puerco Potter no puede ser el cerdo al matadero recuerda siempre esa frase ah claro sí sí ah el cerdo al matadero qué buena referencia qué buena referencia Into the Spider-Verse ya se volvió un clásico que es esa película que tú vas a regresar a ver todo el tiempo yo espero que a Cross the Spider-Verse le pase lo mismo es muy curioso porque la vibra se siente muy similar la gente que está trabajando ahorita se siente muy similar a cómo se sintió en Into the Spider-Verse hay veces en las que tienes proyectos en donde pues no estás tan enamorado del proyecto y dices pues lo voy a hacer no es mi trabajo le voy a echar todas las ganas del mundo pero Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse son esos proyectos en donde tú quieres estar y tú peleas por estar en esos entonces das todo lo mejor de ti y si tu filtro cuando estás trabajando en películas está acá en Into y en Across the Spider-Verse tu filtro se vuelve altísimo tu primer filtro y el filtro de los supervisores está hasta arriba y el filtro de los directores está hasta arriba porque están tan enamorados de este proyecto y porque saben todo lo que representa que quieren lo mejor que quieren que le vaya lo mejor posible a la película le estamos echando muchísimas ganas para que ya esté esté lista próximamente y yo estoy seguro que les va a encantar Dios es que habla y es la piel chinita no lo pueden ver por mi chamarra pero en serio no saben no saben cómo nos sentimos gente de escuchar esto de voz de uno de los grandes ahí dentro del proyecto tengo un mi sobrino es súper fan de Spider-Verse entonces me vino a visitar acá y vino un día antes de que se estrenara el tráiler este último que salió entonces estábamos sentados viendo el tráiler yo ya lo había visto pero estaba con él y hay una parte en donde Gwen le dice a Miguel así de como we are supposed to be the good guys como se supone que somos los buenos y Miguel le dice como lo somos lo somos y voltear a mi sobrino y mi sobrino me dice tengo la piel chinita es que esas cositas de fan es lo que yo les he tratado de explicar a la gente a veces porque de repente digo la sociedad es así te conviertes en el bichito raro por ser Spider-Man por ser mayor de edad lo que tú quieras pero digo Dios neta que bendición ver un tráiler y decir estoy emocionado por un tráiler o sea a mí no me hace feliz andar de peda a mí no me hace o a lo mejor y sí pero esto me está dando una felicidad increíble para mí eso es una bendición y la gente a lo mejor no lo entiende pero cuando yo vi ese tráiler dije Dios mío ¿qué está pasando? ¿quién es el villano aquí? ¿por qué están correteando al Miles? o sea te desconecta y creo que es el propósito del tráiler o sea mostrarte algo sin decirte mucho es que según yo al principio el proyecto se anunció de hecho estábamos ahí esperando que se filtraran cosas porque fue un evento parte 1 y parte 2 ¿no? era ajá era según yo a Cross the Spider-Verse parte 1 y a Cross the Spider-Verse parte 2 y ahí se había quedado poquito tiempo después ya le pusieron el billón y todos quedábamos como ah caray ajá ¿qué pasó? ¿no? ¿qué cambios hubo? pero es eso mira se decía incluso eso que se estaba trabajando en la 2 y en la 3 pero pues no sé lo malo lo que me parece triste de esto pero que a la vez es muy hermoso es que tardan más que una película live action cuando yo me enteré cuando se iba a enterar cuando se iba a estrenar perdón la secuela que pues también todo esto la pandemia nos vino a alargar todo fue como no puedo esperar tanto yo salí un 25 de diciembre de un cine de Guadalajara y dije ¿qué acabo de ver? así con una cubeta metálica de Into the Spider-Verse y dije Dios mío qué peliculón acabo de ver no puedo esperar para la secuela y después me enteré la fecha y dije no 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 por favor sabes la edad que voy a tener cuando ya esté pero mira ya estamos en ese año ya ya ojalá que no no pase nada más que el 2 de de junio mira te iba a decir mira ya casi acabamos de estar echando pero después del COVID ya todo es posible no claro que les pase un Pixar por ejemplo que Dios no lo quiera que a nivel tecnológico como cuando les pasó creo con Toy Story 1 que se les borró todo no fue la 2 que se les borró toda la película y por una chica que estaba embarazada que estaba haciendo como home office salvaron todo imagínate yo creo que ahorita ya no pasa ese tipo de cosas esperemos que no todo lo que tenemos está muy 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 bien resguardado o sea ha habido veces en las que yo yo no puedo borrar nada no podemos borrar nada pero con el paso del tiempo se van como eliminando cosas para poder ahorrar espacio y de repente de la nada no me acuerdo qué película fue pero yo necesitaba algo que hice a inicios del proyecto y ya no existía y dije no cómo le voy a hacer no la quiero volver a hacer y contacté a los de sistemas y los de sistemas lo recuperaron o sea siempre está ahí fácil sí, sí te marco ahorita dos minutos con una dona en la mano el brazo sí, ahorita te lo regreso de volada oye yo quería preguntarte ahorita que digo la pandemia sabemos que nos desmaduró a todos en todos los aspectos de la existencia pero específicamente en cuestiones de animación o sea qué técnicas empezaron a implementar para continuar con la chamba porque el entretenimiento tuvo que encontrar la forma como se pudiera de seguir sacando películas series, etcétera ¿cómo fue específicamente con la animación? fíjate que fue curioso porque la animación nunca se detuvo al contrario se vino por lo doble ¿no? porque la gente dijo no podemos hacer películas live action hagamos animadas porque no necesitas grabar nada bueno más que voces ¿no? pero no necesitas grabar como en locación ni nada así que se vuelve muy complejo nosotros yo nunca me detuve o sea yo trabajé todo el tiempo jamás paré ni siquiera así de que dos días no nada o sea todo el tiempo trabajé de un viernes a un lunes nos avisaron pues vamos a irnos a nuestra casa ya no vengan a la oficina no sé cómo le hicieron los de Sony pero la verdad es que esos de sistemas han de haber dormido ahí pero ese mismo viernes nos mandaron a todos a casa con las computadoras y sistemas nuevos para que nosotros podamos acceder desde nuestras casas no sé cómo lo modificaron cómo lo movieron porque se supone que no se puede pero pues ahorita ya se puede pero si te soy honesto el sistema la manera que trabajamos no cambió mucho porque ya de por sí en Sony teníamos reuniones virtuales todo el tiempo antes de la pandemia incluso a pesar de que todos estábamos en el mismo lugar teníamos reuniones por videollamada y a veces de repente que al supervisor decía pues quiero verlos vénganse al teatro y ya ibas al teatro pero era raro y ahorita igual entonces las reuniones siguen siendo por videollamada entonces no es algo algo que haya cambiado mucho si de repente cuando en la oficina se extraña a veces de que volteabas a ver a tu vecino ahí de escritorio y le decías ¿cómo estás? ya hablaban el chisme el chisme de radio pasillo el chisme sí pero tampoco lo hacías muy seguido ¿sabes? porque la gente sobre todo en animación en efectos visuales la gente siempre está haciendo algo ¿no? entonces siempre están así ya sabes de que no me sale y ya ¡no me hables! tu notita aquí no me hables no me hables y al final de cuentas esto es un arte ¿no? entonces cuando yo digo como estoy inspirado no me molesten claro sí y me aíslo por completo ¿no? ahorita vengo bien ahorita estoy inspirado estoy sacando todo como pan caliente no me hablen y estoy como muy metido en lo mío se puede caer el mundo acá afuera no tengo idea de qué está pasando yo sigo trabajando sí y así pasa ¿no? entonces también había gente que de repente tú querías ir a hablar con ellos y era como de ay dame media hora ¿no? y ahorita te atiendo así pasaba claro de que hablaras así todo el tiempo ¿y ahorita continúa el home office? o sea ¿se quedó como costumbre? hay estudios que regresaron pero Sony Sony no regresó estamos desde home office tenemos la opción de ir a la oficina si queremos yo todos los días me digo a mí mismo hoy voy a ir a la oficina y ese día jamás llega siempre siempre inicio todas las mañanas hoy voy a ir hoy voy a ir ya cuando son como las 4 dije no pues ya no fui siempre como a las 7 ¿no? no ya y aquí me quedé y es que cuando voy es cuando sé que va a ir más gente que conozco ¿no? y pues voy a platicar o a comer y ya de ahí ¿no? y siento que no soy tan productivo como soy en mi casa y curioso ¿no? o sea debería ser al revés a mí me pasa al revés de hecho yo sí pensaría que si voy allá siento el compromiso de tengo que estar trabajando porque a mí sí me pasa totalmente al contrario cambió mucho la forma en la que trabajamos por eso yo me yo me esforcé mucho cuando empezó la pandemia en tener un espacio solo para para la universidad en ese tiempo que ahorita ya ya me libré pero era para la universidad o para trabajar y mi cuarto para dormir o sea yo traté de separarlo un poco porque si no era era complicado y ahorita pues por eso justo la oficina a veces es útil porque tú sabes que es un espacio una estación para solo ir a trabajar e irte a concentrar entonces por eso sí sí está sí está cañón ¿sabes qué me pasaba mucho a mí? sobre todo en el área en la que yo estoy lo que hacemos usualmente es que metemos cálculos a la computadora y le damos play y la computadora toma esos cálculos y genera un resultado pero durante todo este tiempo pues la computadora trabaja y no puedes hacer mucho entonces bueno y eso que yo tengo un cañón en computadora ¿no? o sea tengo ahí un ¿cómo te digo? como un arro del ejército ¿no? sí, sí, sí un cohete de hecho alguien me preguntaba así como de oye ¿cuánto RAM tiene tu computadora? y yo dije ¿cuánto RAM tiene mi computadora? y o sea nunca me había puesto a preguntar nunca me había preguntado eso ¿no? sentí a ver cuánto tenía y yo dije pues a ver mi laptop tiene 8 entonces yo creo que debe tener unos 60 y tantos me metí a ver y así 280 y yo dije ¿hay computadoras que tienen eso? ¿y todavía la trabo? wow imagínate imagínate jugar ahí ah lo típico imagínate jugar Fortnite Fortnite en 8K ¿no? no hombre gráficos realistas shaders increíbles ahí ahí sí entra el Hogwarts Legacy sin problemas sin problemas se juega ahí imagínate y todavía se traba dices ¿no? imagínate lo pesado todavía la trabo me han hablado o sea los de sistemas me han mandado mensajes así de ¿sabías que estás en el top 10 de nuestros usuarios con más recursos siendo utilizados? y yo ah no sabía y me dice pues yo te recomiendo que cierres cosas pero se debe a digamos tu modo de trabajar no sé por ejemplo yo tengo la manía de tener abierto el editor de video y por acá tengo en la segunda pantalla el Photoshop y tengo el Discord que también que es la la plataforma que estamos utilizando ahorita y tengo Google Chrome abierto y o sea ¿se debe a ese tipo de digamos tu método de trabajar? sí yo trabajo yo soy yo trabajo muy multitask hay mucha gente que trabaja muy lineal y dice son dos estilos diferentes ¿no? pero hay gente que dice como yo me enfoco en este shot en esta toma termino y me muevo a la siguiente termino y me muevo a la siguiente yo trabajo diferente yo trabajo con cuatro al mismo tiempo y o más dependiendo cuántos escritorios tenga libres ¿no? yo casi siempre me manejo con diez escritorios nunca los he llenado pero que ahí siempre ando como por cinco o seis y este supongo que en un escritorio estoy trabajando cada escritorio es una toma diferente ¿no? entonces de repente estoy en el primer escritorio y estoy trabajando en el pelo de repente en el segundo escritorio estoy trabajando en esculpir arrugas de la ropa en el tercero estoy trabajando en contactos entre los personajes o lo que sea entonces de repente el primer escritorio lo mando a simulación o lo mando a render que sé que va a tomar su tiempo y me muevo al segundo escritorio del segundo escritorio termino y mando a render o publico algo y me muevo al tercero y así estoy entonces estoy trabajando al mismo tiempo en varias es por eso que de repente llego a tener muchísimos programas abiertos y es cuando ahí me dicen oye ¿sabías tú que tienes como 20 mallas abiertas? maya es el software que usamos nosotros tienes 20 mallas abiertas que consume muchos recursos y yo ajá ¿y los están suscribiendo todos? y yo sí te recomiendo estoy intentando llegar a dar tiempo a la fecha de hecho sí a lo mejor este no hay una respuesta precisa para mi pregunta pero de cuando se estrenó Into the Spiderverse ¿en qué momento aproximadamente para medir el tiempo que lleva hacer una película de este tipo ¿en qué momento se comenzó con Across the Spiderverse? más o menos tendrás la fecha no recuerdo pero te puedo decir que no tiene mucho o sea no de ahorita sino desde que terminó Spiderverse no pasó mucho tiempo para que se empezara la otra pero no yo no estaba en el proyecto yo me meto al proyecto cuando el proyecto ya está pensado ya la idea ya está fija la idea ya hay un guión ya todo está el storyboard ya está ya se empezó a modelar a los personajes y ahí es cuando yo empiezo a entrar directamente a la ropa vaya lo que te toca ¿no? me imagino pero las primeras etapas las etapas de preproducción yo creo que empezaron justo después de Into the Spiderverse pero yo tengo creo que tengo como un año y algo ahorita en la cruz o un año más o menos y digo he sabido de películas que así un día dos hemos sabido que se entregan ya finalizadas para después enviar como una decodificación a los cines que es como se maneja hoy en día ya porque el cine es totalmente digital ¿ustedes todavía se sienten como en el tiempo para entregarla me imagino nosotros vemos ahorita el 2 de junio y es como imagínate la presión de decir todavía no está qué pedo qué pedo pero en efecto la película todavía no está lista ¿ustedes están en tiempo y en forma todavía para terminar la película? sí siempre entregamos o sea siempre nosotros ya sabemos que siempre pasa esto las películas siempre se entregan o sea mucha gente cree por alguna razón que cuando el trailer ya está la película ya está terminada pero nunca es así jamás de hecho es bien curioso porque tú ves los trailers y muchas de las tomas o de los shots que están ahí son muy diferentes a como se ven al final en Into the Spider-Verse por ejemplo en los trailers de Into the Spider-Verse hay tomas y hay shots que nunca salieron en la película correcto correcto sí pues hay una hay una plática ¿no? donde Miles y Peter están platicando en el metro y eso nunca salió en la película nunca salió esperaba con todo mi corazón ver esa escena de verdad fue de las que me dolió no ver porque sentía que era el margen en Into the Spider-Verse yo tuve una secuencia tan bonita tan bonita donde Miles y Peter están hablando y no puedo decir que es pero se están hablando y tienen un momento muy emotivo juntos y así yo me aventé casi casi de que un mes en esa secuencia y al final fue como de ¿qué creen? está omitida la secuencia y hasta mi supervisor decía ahí va tu trabajo de casualidad no es una escena en un espectacular que están sentados como en un espectacular porque creo que está en ah mira es que creo que está en el DVD ¿no? en el Blu-ray ¿sí? sí creo que sí está mal sentado y creo que Peter llega yo porque mira tendré que verla sí incluso creo que en YouTube la puedes encontrar la voy a buscar porque según yo nunca había salido porque vi que salió omitida y la secuencia estaba terminada fue como por el tiempo quizás para cortar la película porque eso sí estas películas empiezan bueno no sé Crot of Spider-Verse pero Into the Spider-Verse empezó siendo un peliculón como de cuatro horas entonces han ido como tuvieron que ir como quitando y siempre pero siempre pasa esto en todas las películas empiezan con un pedazón de película y van quitando a menos que sea James Cameron le vale gorro cuatro horas de Avatar para que la veas dos veces digo yo porque no uff que te decimos nosotros no como fans la amamos pero ahorita en los Anis en los Anis los premios de animación nominaron a a Avatar dentro de las películas de de animación a mejores efectos visuales y está Avatar y todas las demás o sea está Pinocho está el gato con botas está monstruo del mar y yo de verdad o sea ponen a Avatar junto con estas obviamente en live action siempre se va a ver bien o sea se va a ver mejor siempre se ve más espectacular o sea es una tontería era era como la del rey león ¿no? que la gente no sabía si entraba en live action o en animada era como de eh como un punto eh no me lo había pero si que raro que raro que se se siente raro se escucha raro saber que Avatar está entre esos es como la razón la razón por la que no entra Avatar como mejor película animada es porque ellos utilizan una técnica de animación que se llama motion capture entonces donde usan los marcadores en la cara y estas cosas y el trabajo del animador no es tan complejo como si hicieran una película animada porque la animación que salen de estos personajes pues son las actuaciones directas de de los actores y el animador solo tiene que limpiarlas mientras que en la animación en las películas animadas pues el animador tiene que sacar el movimiento completo de su imaginación ok wow que locura es que este es un mundo para nosotros tan diferente es de verdad se siente muy bonito y nuevamente te quiero agradecer porque esto para mi abre mi corazón y es como dude te están contando como se hizo la película que a ti te encanta y es increíble de verdad que mal en serio que no salió esa escena porque te digo a mi las interacciones de Miles y Peter para mi son oro porque es la forma en la que Peter ve la vida con la forma en la que Miles la ve y al final ambos aprenden el uno del otro y eso y en la secuela vamos a tener a Peter B. Parker ya como papá eso para mi pum yo a mi me daba miedo no volver a verlo de vuelta porque pues no sé ya no era parte de la trama y ver lo que si está ahí es como lo tenemos lo tenemos muchachos esperemos que esté esté para rato esté para rato ahorita que dices esto me impresionó tanto como después del primer después del tráiler que salió o sea como había gente que que fue buscando en el video que Spiderman salían y quiénes eran y de eso no manches perdón sí somos esos ridículos una disculpa fíjate que nosotros tenemos nosotros tenemos un dicho que decíamos como en Angry Birds lo decíamos mucho de que me decía mi jefe no ahí déjalo nadie ve esta película frame por frame nadie ve las películas frame por frame y ahorita digo no ya no estoy tan seguro de eso yo creo que si hay gente que ve las películas cuatro por cuatro el Spiderman Playstation 4 no mames el Amazing Batman no mames el de bueno se decía que el de Fortnite no pero pues no era el de Fortnite pero ese tipo de cosas encontramos a cada Spiderman y miras este Spiderman pero ahora es mujer tiene cuerpo de mujer y no duró ni un día o sea fue un día y ya había listas enteras de toda la gente que había hecho su o sea estuvo estuvo brutal los 43 Spiderman estuvo brutal la forma minuciosa en la que pues muchos nos pusimos a buscar ahí a los Spiderman una disculpa porque te cambiamos la vida sí perdón ahora tenemos que trabajar más duro no y te sorprendería pero bueno ha sido esto increíble no nos queremos extender mucho exactamente ya vamos casi con la hora ah ya vamos casi con la hora fíjate el timing mental que tenemos yo nada más quiero hacer una última pregunta dale dale si va a salir Toby Maguire volvemos han ido al estudio han ido al estudio de casualidad ya los viste te voy a contar una anécdota oh en este a ver si salió algo no de no de Into the Spiderman pero en esta cuál fue la live action que salió donde salieron ellos No Way Home No Way Home este pues yo estaba trabajando en Monstruo del Mar creo sí Monstruo del Mar y pues había gente que estaba trabajando en No Way Home en Sony entonces todos los meses tenemos como una nos enseñan los proyectos cómo van los proyectos de los otros de las otras películas y vemos qué están haciendo en esta otra película en esta otra y así entonces nos tocó ver como parte de No Way Home y esto fue hace mucho tiempo o sea como meses antes de que saliera la película igual antes de que existieran estos spoilers o gente creyendo que iba a salir este Andrew y Toby mucho antes entonces yo lo estábamos viendo lo estaba yo viendo y de repente de la nada pasan así de No Way Home y pasan el tráiler que creo que no me acuerdo creo que ya había salido un tráiler entonces lo pasan termina el tráiler y avientan esa escena en donde están los tres hablando pero sin los efectos visuales yo la vi y dije no mames entonces volteé a ver así como la caja de texto de chat y todos así de oh my god oh my god oh my god no de que o sea era el máximo spoiler ahí y una de nuestras jefas poniendo así como recuerden sus sus acuerdos de confidencialidad y yo pensando y yo pensando así me voy a callar el secreto este por tanto tiempo hasta que salga la película y yo estaba enojado y dije por qué me cuentan estas cosas por eso no veo las películas no sé qué es más no sé qué fue en ese entonces más cruel si haberte enterado y no poder decirle a nadie o el no enterarte hasta el día de la película que para muchos fue así yo me acuerdo que yo de hecho mi canal dio un salto enorme porque yo empecé a darle como credibilidad a las cosas que me parecían coherentes y descartaba las que no yo me la jugué y el día del estreno un día antes de hecho porque aquí pues ya no hubo funciones de medianoche tú ibas al otro día a las 12 del día 11 de la mañana aproximadamente y yo iba pensando qué voy a hacer si no salen mi reputación en youtube mira y yo pensé totalmente en serio así en la cama volteando a ver el techo con mis luces led dije dios mío qué voy a hacer si no salen qué va a pasar y no sé qué hubiera sido peor como en tu caso saber y no podérselo decir a nadie o no saber nadie hasta el día de que salió todos nos volvimos locos ese día fue una locura si en across spider bears y digo ya nuevamente no informé la pregunta llegamos a verlos porque en into spider bears se dice que se preparaba una escena con spider ham si mal no recuerdo los spider man lava action pero que alguien dijo no es muy pronto para eso y después nos enteramos que fue por no we home dijimos wow si en algún punto salen mira nosotros las veces que toby mcguire andrew garfield y tomo holland quieran salir juntos encantados pero feliz feliz de que estamos emocionados por across the spider verse por su calidad y por lo que entregaron anteriormente y no por los cameos de eso estoy muy muy contento así que esperemos que este 2 de junio todos salgamos felices del cine y recordar ay te acuerdas de nuestro podcast él tenía razón tenía mucha mucha razón ojalá les guste mucho le estamos echando muchísimas ganas yo creo que sí yo creo que nos apuesta nos tiene que gustar voy a ir con mi santito con mi cruz aquí en la manita así en todo momento diciendo por favor él tiene razón él tiene razón me va a encantar señor emilio algo que quiera decirle porque yo ya me quiero callar ya mira antes que cualquier otra cosa pues agradecerte por habernos acompañado porque en serio cuando robin me dijo así de no pues vamos a tener a cruz y fue así como de ah caray que me avisa a las once de la noche y yo así como que me cabizbajo y pues ¿qué? ah caray me tengo que bañar me tengo que ah no mañana el lunes y yo ah no ya más calmado no hay problema pero se cuadró muy rápido te agradecemos por eso de verdad te agradecemos muchísimo por andar por acá y también por ser tan abierto como puedes obviamente sabemos que por cuestiones de tu trabajo no es posible hablar de todo como quisiéramos pero aún así pues todo lo que nos has platicado debes saber que nos llena muchísimo comprender cómo se hizo una de las películas pues vaya que más nos ha nos ha gustado nos ha impresionado los últimos años de la cual incluso se sigue hablando o sea Into the Spider versus un proyecto no solo que ha trascendido o sea no solo se platicó de ella cuando salió la seguimos analizando encontrando detalles y demás justamente también lo que nos comentabas de que la puedes pausar y te encuentras con un póster o sea es algo que podrías imprimir y poner en tu wallpaper de la computadora o enmarcarlo en tu pared entonces pues bueno pues sería eso muchas gracias para acompañarnos Cruz no, gracias a ustedes Cruz algo que le quieras decir a la gente donde te pueden seguir etcétera me pueden seguir por Cruz en Canadá en Instagram en TikTok y en Twitter y que vean si no han visto en Netflix Monstruo del Mar y en junio a Cruz ya estás bueno pues muchísimas gracias van a encontrar sus redes sociales aquí en la parte de abajo van a ser las primeras que van a encontrar anclados en este video quizás en el primer comentario porque de verdad queremos darle focus a lo que hace porque en TikTok incluso yo quedé atrapado si inició te soy honesto como una investigación para hacer bien nuestro trabajo al hacer el podcast pero yo quedé como ¿en serio hacen eso? ¿toma tanto tiempo eso? así ya estaba haciéndome yo las preguntas del millón pero nuevamente muchísimas gracias Cruz te agradecemos muchísimo pues bueno muchachos pues nos vemos la siguiente semana gracias por acompañarnos en un nuevo What The Podcast así que descansen lávense las manos y nos vemos la siguiente bye bye bye